jueves 28 de enero 6 grados de primaria matemáticas en que son diferentes aprendizaje esperado define y distingue entre prismas y pirámides su clasificación y la ubicación de sus alturas énfasis analiza las características de los prismas y las pirámides que vamos a aprender identificarás las diferencias que hay entre los prismas y pirámides reconociendo sus características y cómo ubicar sus alturas el día de hoy trabajarás con las características que presentan este tipo de cuerpos geométricos ya sabes cómo diferenciar entre prismas y pirámides y cómo formar estos cuerpos a partir de desplazamientos en clases y vídeos anteriores has identificado sus partes caras aristas vértices bases y alturas en esta clase conocerás maneras de distinguir las pirámides de los prismas te centrarás en conocer la manera de clasificarlos ubicar sus alturas y distinguirlos entre ellos mismos y entre otros cuerpos geométricos de allí el nombre del desafío en que son diferentes que se encuentra en las páginas 57 y 58 de tu libro de texto qué hacemos observa a tu alrededor e identifica objetos con formas parecidas a los prismas y pirámides si es posible ubica sus bases cuenta sus lados calcula su altura ve registrando en tu cuaderno los nombres de esas figuras que identificaste como te pudiste dar cuenta la geometría está en todos lados y la puedes distinguir en las construcciones que te rodean en la misma naturaleza un monte cerro o volcán puede tener la forma de algún cuerpo geométrico así como en muchos objetos que utilizamos cotidianamente en el hogar o en cualquier lugar donde te encuentres los cuerpos geométricos se clasifican en redondos como los conos y planos como el prisma pentagonal los cuerpos geométricos planos también reciben el nombre de poliedros dentro de la de ellos se encuentran los prismas las pirámides y otros más existe una gran variedad de cuerpos geométricos y diversas formas de clasificarlos dibuja en tu cuaderno un prisma pentagonal una pirámide hexagonal y dos cuerpos geométricos redondos en tu libro de texto en las páginas 56 y 57 hay varios ejemplos de ellos ten presente que el nombre de los prismas y pirámides se complementa con el polígono que tienen en su base por ejemplo base cuadrada prisma o pirámide cuadrangular pero si identificas que su base es un círculo entonces corresponde a un cuerpo geométrico redondo ejemplo un cono o un cilindro los cuales no corresponden a la clasificación de los cuerpos planos es decir a los prismas y las pirámides https dos puntos diagonal diagonal libros punto con alitec punto gav punto mx diagonal 2 0 diagonal p 6 dma punto htm interrogación gato page diagonal 5 6 cómo podrías construir un prisma o una pirámide una manera muy sencilla de hacerlo es desdoblarlos en su caras para que a través de su representación plana puedas darte cuenta de su desarrollo es decir de cómo está construido para que te sea más fácil observa el siguiente vídeo vídeo https dos puntos diagonal diagonales punto canacademy punto org diagonal mat diagonal e b guión 6 guión primaria guión en mi diagonal x 137 de 8 4 de 64 k 8 f 8 3 2 puntos sólidos guión geométricos guión figuras guión en guión 3 de diagonal x 1 3 7 de 8 4 de 64 k 8 f 8 3 2 puntos desarrollo guión de guión poliedros diagonal v diagonal nets guión of guión poliedra interrogación modal igual 1 recuerda no basta con saber si un cuerpo geométrico es un prisma o una pirámide debes distinguir el polígono que tiene en la base para nombrarlo correctamente y poderlo diferenciar de otros hoy trabajaste con varios conceptos y características de los cuerpos geométricos que te permitirán diferenciarlos cuando estés frente a ellos ya sabes que los prismas tienen dos bases iguales que son polígonos tienen una altura y sus caras tienen forma de rectángulos por ejemplo si observas un panal de abejas encontrarás que tanto su base inferior como superior tienen forma de hexágono por lo tanto el panal de abejas se asemeja a un hexágono como se muestra en la siguiente imagen https 2 puntos diagonal diagonal www.cliparts.com diagonal es diagonal sticker guión png guión tgwtz ten presente que las pirámides sólo tienen una base y terminan en una cúspide es decir se unen en un vértice y son fáciles de reconocer como las pirámides de egipto observa que sus caras tienen forma de triángulo https 2 puntos diagonal diagonal www.cliparts.com diagonal es diagonal sticker guión png guión tmsk c esas son algunas de las características que te permiten clasificar los prismas y las pirámides además de diferenciarlos de los cuerpos geométricos que no son prismas ni pirámides como los cuerpos redondos recuerdas cuáles viste hoy conos y cilindros el reto de hoy identifica en los objetos que tienes en tu casa los cuerpos geométricos siguientes prismas pirámides conos y cilindros selecciona uno de tamaño pequeño y después con una cartulina o hojas de papel construye uno similar tanto en su base como en su altura siguiendo el ejemplo del vídeo que observaste ya que lo hayas realizado preséntalo a alguien cercano y coméntale sus características si te es posible consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna buen trabajo gracias por tu esfuerzo para saber más lecturas https 2 puntos diagonal diagonal libros punto con alitec punto gav punto mx diagonal 2 0 diagonal p6 dma punto htm